Buenas tardes amigos y amigas de la cocina, ¿cómo estáis? Pues espero que muy bien para recibir un nuevo programa de mesa y mantel aquí en vuestra cocina de PTV Málaga. Hoy voy a cocinar yo aquí solita con todos vosotros y con todas vosotras y con muchas ganas de hacer un plato que igual no es del santo de la devoción, de todo el mundo. Porque la alcachofa me dice mi compañero Ale, más así con la cabeza, si yo lo sé Ale, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, que a ti no te gusta. Me hubiera gustado traer otra cosilla, pero es cierto que hay algún que otro truco sobre la alcachofa, que por cierto es una maravillosa verdura, muy diurética, con mucho potasio, que a mí me encanta, muy rica, que merece mucho la pena probar y que además es interesante potenciar su consumo. Teniendo en cuenta además que creo que ayer 16 de marzo fue el día de la alcachofa, llamadme locas, pero como hay días para todo, también hay un día para la alcachofa. Entonces, ¿qué os parece? No sé compañeros si está preparada la pantalla para ver la recetita, vamos a ver la recetita que voy a hacer yo hoy con la alcachofa. Ahí la tenemos, ahí están viendo, vamos a hacer el típico tópico alcachofas con jamón. Porque sí, porque es un plato muy interesante, muy rico, pero sobre todo muy recurrente y muy fácil, vais a ver los poquitos ingredientes, los estáis viendo en pantalla. Tenemos alcachofas, tenemos jamón, en concreto yo he puesto 4 alcachofas, 150 gramos, va a depender de cuántos comensales haya en la mesa, un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal y pimienta. Listo, ya tenemos con eso nuestra receta. Pero ¿dónde va a estar el truco de la alcachofa? En cómo la tratemos, en cómo la peleemos. Y aquí, amigos y amigas, tengo yo el dilema de la alcachofa. ¿Cuándo se termina de pelar una alcachofa? No lo sabe nadie, cada maestrillo tiene su librillo. Hay quien le quita el tallo directamente, yo suelo dejárselo, se lo pelo, pero se lo suelo dejar. Hay quien le quita muchísimas hojas, bueno, yo voy a contaros cómo lo hago yo, o cómo yo veía hacerlo a mi madre. Voy a poner alcachofita aquí, en la tabla y lo primero le corto aquí un poquito la boquita, porque me quiero quedar con el corazón de la alcachofa. Hace falta un cuchillito que corte, miren ustedes bien, ahí tenemos. ¿Vale? El tallito, la partecita de arriba, el piquito de la alcachofa. Y luego yo le corto un poquito por aquí, pero dejo el tallo, porque a mí personalmente el tallo me gusta. ¿Vale? Y luego tenemos que si quieren, o con las manos, o con un cuchillito más pequeño, le quitamos las hojitas aquí para pelar un poquito la alcachofa, las hojitas de fuera que están más duritas. ¿Cuál es el objetivo? Quedarnos con el corazón de la alcachofa. Y atención, que todas estas hojas que estoy dejando por aquí, no las tienen ustedes por qué tirar. Las pueden aprovechar para hacer un caldito de alcachofa, que seguramente no esté muy bueno, pero para los regímenes, ahora que llega la primavera y la operación alcachofa, nos venga muy bien. ¿Veis? Yo ahora pelo un poquito el tallo. Ya ustedes, deja cada uno de la alcachofa lo que quiera, hay quien la pela más, quien la pela menos. Bueno, un gusto al consumidor. ¿Vale? Pero en principio, yo hago esto. Le voy a quitar alguna que otra más, porque me gusta un poquito, esta es tan durita. Aquí, esta. ¿Qué hago lo siguiente? Yo la parto por la mitad. ¿Vale? Yo parto aquí, por la mitad nuestra alcachofa. ¿Por qué? Porque aquí hay como unos filamentos, ¿vale? Que también los limpiamos y los quitamos. ¿Vale? Los podemos quitar con una cucharita, como queráis, o directamente, ¿vale? Con el cuchillito. Yo los estoy quitando con el cuchillito. Estos filamentos que amargan un poquito, ¿vale? Ahí. Ya como ustedes queráis. Atención con la alcachofa, que se os van a poner las manos negras. Hay algún que otro truco para limpiar alcachofas y es el ponerse unos guantecitos, o bueno, hay quien antes las mete en agua fría, ¿vale? Con un poquito de perejil o limón. Tened en cuenta que el limón le va a dar un poquito de sabor y el perejil, ¿vale? No le va a dar tanto sabor y funciona como antioxidante, igualmente. Bueno, un truquito que si lo hacéis, pues no os pasará como a mí, que probablemente hoy termine con las manos negras. ¿Vale? Ya hemos limpiado nuestra alcachofa. Y yo la voy a meter aquí, en esta olla que he puesto, con mucha agua, que ya está hirviendo y con sal. ¿Vale? La voy a mover un poquito. Aquí la voy a mover un poquito. Y voy a meter ya nuestra alcachofita. Aquí voy a hacer la misma operación con las demás. Voy a cortar un poquito de tallo. Esta la he empezado al revés y le voy a cortar. Aquí, el piquito de la alcachofita. Ahí la tenemos. ¿Veis? ¿Vale? Voy a hacer lo mismo. Voy a quitarle las hojitas y voy a pelar un poco el tallo, que por cierto está riquísimo. Bueno, a mí es que me gusta la alcachofa. Pero bueno, ya hemos dicho que aquí, a todo el mundo, pues no decía, la mayor parte de la población mundial, yo sé que no le gusta la alcachofa. Aquí, y ya por aquí, ya directamente con las manos, le quitamos hojitas. ¿Vale? Para dejar, quitamos las hojitas más duras que están fuera y dejamos el corazón de la alcachofa. Está buenísimo. Yo sé, este le voy a quitar unas cuantas más y vamos a ver la diferencia de cómo se queda una y otra. ¿Hay quien la deja más limpia todavía? Yo es que a mí, personalmente, me gusta así. Perfecto. Aquí me dice mi compi que tenemos ya una llamada. Así que mientras él coloca la cámara que nos está aquí grabando a pulso nuestro compi Ale, ahora sí. Voy a aprovechar para saludar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, princesa. Pepi, ¿cómo llevo yo la alcachofa? ¡Oh, chiquilla! ¡Qué pregunta más interesante, Pepi! Vamos a dar pena desde que la guise de bonita que la está dejando. Mira qué flor. ¿Cómo estás, Pepi? Bueno, aquí vamos tirando. ¿Sí? ¿Estás mala? Sí, estoy regular, estoy regular. ¿Qué te pasa? Porque lo mío de los asfixies, los ahogos y todo esto, la temporada esta... No te va muy bien. Pero vaya, no estoy más, aquí estoy. Sigo haciendo mi Ignacio, mi Taichito, aunque me ahogue. Qué grande eres, ¿eh? Después me pongo mi oxígeno, ya me lo he puesto, después duermo con oxígeno, me he puesto los aerosoles. Ajá. En fin, pero bueno. A tope tú, ¿no? Yo sí, Dios me va dando fuerza. Di que sí, tú aprovecha ahí... No, 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 rendirme no me rindo. No lo dejes, porque escúchame, dejarlo rendirse como tú dices. Sí. Y se pone uno peor. Ahí está, ahí está. Así que nada, y escúchame, aparte de eso, cuéntame algo que va a hacer hasta noche tú, por ejemplo. Yo ya he cenado. ¿Ya he cenado? Sí, yo ceno muy prontito. Muy bien, ¿qué haces? Eso dicen que es muy bueno, porque así tiene que haber dos horas, ¿no? Yo he cenado un poquito de queso blanco, con un poquito de jamón yo. Ay, qué rico. Y luego, a la hora de acostarme, me tomo la medicina con un yogur de esos bebidos. Ajá. Unas chimé, que no me gustan, pero cierro los ojos para adentro. Ah, mira. ¿Y con eso ya duermes tú estupendamente? Sí, ya duermo. ¿Ni pasas hambre ni nada? No, 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 no. Muy bien. Yo el único pan que como es por la mañana mi pan con aceite. Ah, mira. Y mi café ese que no me lo quiten. ¿Tu pan? ¿Cualquier pan o pan integrado, Pepi? Que me gusta desayunar en la calle. ¿Pan integrado o el pan que a ti te paga? Integrado, integrado. Integrado, muy bien. Y desayuno en la calle, porque ese es mi vicio. ¿Qué quiere que haga? No tengo otro. Bueno, pero escúchame, ¿y qué de malo tienes? Así también le das vida a los bares que tenemos y a los comercios. Allí en el hogar, en el hogar mío, desayuno. Estamos de hostelería, que da gusto ir a visitarles. Dí que sí. En Antonio Cénica, ahí estamos, Antonio Martelo. Voy a tirar esto para acá. En Antonio Martelo estamos. ¿Sí, no? Sí. Ahí tenemos de todo. ¿Y tú qué desayunas? ¿Le pides siempre el mismo tipo de café o té o qué? El mismo café. Qué grande. En mitad, doble y mi pitufo con aceite. Ya me conocen, ya me lo ponen y ya está. Directamente, ya te ve y dije, ¿ya viene Pepi? Ahí está. Qué bien, Pepi, qué me alegro. Pues cariño, ¿no sabes cuánto agradezco tu llamada, como siempre? Por eso, y yo me alegro de verte. Tiene el pelo hoy precioso. ¿Ah, sí? Muy bonito, lo tiene. Pues no me he hecho nada. Pues mira, pues no me he hecho nada. Porque no tiene precioso. Me lo voy a hacer más por ti. Escúchame, ¿sabes que vengo con el pelo suelto? Dedicado al que quería que me lo recogiera. O sea, siempre le recuerdo, siempre. No sé dónde está, pero llámame. ¿Tú te acuerdas, Pepi? El que me llamaba, que me decía, hay que ver con el pelo. Sí. Poporé. Siempre suelto, como Gloria Trevi. A lo loco. Cariño. Un besito. Un besito para todos. Gracias, bonita. Hasta luego. Adiós, reina. Adiós, reina. Aquí estoy viéndote hasta la arcachofa. Adiós, guapa. Adiós. Yo sigo con mi arcachofa, porque esto, escúchame, esto tiene tarea, ¿eh? La arcachofa. Esto no es cualquier cosa. La arcachofa. Llevo un rato pelando arcachofa. Mira, 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 aquí sigo. Esta es la tercera arcachofa ya que le estoy pelando el tallito. Y que no veas tú la pechada que me estoy dando yo de hacer musculitos aquí en los brazos hoy con la tontería de la arcachofa. Aquí. Vamos a meterle aquí un poquito, le pelo un poquito el tallito. Ahí va. Y va la arcachofa para adentro a ver cómo nos queda el corazón. Todavía le tengo que quitar unas cuantas hojas, ¿eh? Porque me las he dejado yo. Me las he dejado muy enteras, pero es que a mí me gustan. Esto va a gusto, señores. Es que casi deja ahí la arcachofa sola, sin nada, sin hojas, sin... Hombre, más tiernecita va a salir, porque mientras más hojas quite, pues más corazón estás cogiendo de la arcachofa. Y así lo quieres, es así, pues mira, más blandita está en la hoja, más blandito te va a salir, más agradable de comer, ¿no? Pero a mí como me gustan también las que están así más durillas, aquí, pelo el tallito y veréis ustedes qué receta de arcachofa. Va a salir tan buena. Dios mío. Dios mío. Voy a pelarla. Atención, ahora tocaba partirlas por la mitad, ¿os acordáis, verdad? Por aquello de quitarle los filamentos. Mirad qué filamentos hay aquí. Mira, 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 mira todos los filamentos que salen. Mira, mira, mira. ¿Veis? Mira, mira, mira. Aquí, limpiándolo. Aquí. ¿Veis? Aquí estamos, quitándole aquí estos filamentos a la alcachofita. Los pelillos, los pelillos. Dejándola limpita para, atención, el recorrido al agua. Aquí tenemos. Aquí la he hecho ya, ¿vale? Perfecto. Esto está maravilloso. Esto nos está quedando un recetón para llamar luego al Burger King. La alcachofa, el entrante. Nos agobiéis. Luego llamamos una hamburguesita, bueno. Que no, que tenemos que comer también en casa de vez en cuando. Hay que comer un poquito de todo, que no pasa nada, hombre. Siempre y cuando nuestras condiciones físicas, médicas, nos lo permitan. Claro que sí. Cada uno se conoce. Y sabe lo que puede comer y lo que no, y lo que le va bien y lo que no. ¿O no? Pues eso. Lo que os decía, esto lo podéis tirar, pero también podéis hacer un caldito con las hojas, que es muy diurético. Bueno no está. Advertencia. Ya lo comento. Es muy diurético, pero escúchame cuántas cabarrerías tomamos que no están buenas. Y nos las tomamos. Pues esto es igual. Si queréis, os lo tomáis, y escuchadme, si os lo tomáis por la mañana, como el kiwi, vais al bate en cero coma. O sea, eso es una cosa, volar. Entonces, si tenéis dificultades intestinales de tránsito, pues con esto, fuera atascos. Viva la vida. Adelante, mi comandante. Pues eso, tenéis que, de vez en cuando, darle vivilla al intestino, que sabéis que ahí está la flora. Nos lo explicaba nuestra doctora la semana pasada, Ingrid Mateo, que nos dio ahí una clase magistral, en cuestión de 40-50 minutos de programa, sobre cuáles son esos alimentos que reactivan, que nutren, que nos ayudan a nuestra flora intestinal. Y sin duda, la alcachofa es una verdura, de esas que debemos incluir en todas las comidas, siempre verdura muy positiva y muy buena para nuestro organismo. Si es que es la gasolina. Es la gasolina que tenemos que echarle, la buena. Yo tengo aquí, que estoy por aprovechar los vapores, para quitarme después los puntos negros. Es una maravilla, ¿eh? No me digáis a mí. Una cosa aquí, pues, a chanel número 5 no huele la alcachofa, ¿vale? No huele, pero oye, esto está bueno, esto está bueno. Vosotros confiáis en mí y probadlo. Está saliendo un caldito amarillito y la alcachofa se va a ennegrecer un poco. Ya os he comentado también, por si acabáis de incorporaros al programa y no lo habéis oído, lo repito. Hay diferentes trucos para que la alcachofa no se ennegrezca tanto. Como cual, pues, antes de lo que yo he hecho, que directamente la he pelado, la he limpiado un poquito y la he introducido en la olla, cogeis un cuenco con agua fría, incluso cubos de hielo, y le ponéis un poquito de perejil, que es antioxidante, o limón, teniendo en cuenta que el limón le va a cambiar un poquito el paladar, el perejil no. Y la tenéis media horita, media horita, una horita, un tiempo antes y después a la olla. Y no se ennegrece, ¿vale? Esta igual queda un poquillo más oscurilla. Vamos, efectivamente ya está pasando. Pero bueno, lo importante es el sabor. Si queda un poquito más fea, pues no pasa nada. Al final, esto está buenísimo. Luego las podemos saltear si queremos. Perfecto. Luego las podemos saltear. Si queremos, digo perfecto, vosotros diréis. Esta presentadora que habla sola y que, ¿qué dice? ¿Qué hace? Pues que detrás de la cámara, a través de la cual ustedes me estáis viendo todos, hay un compañero, que se llama en este caso Alejandro, Ale. Y Ale me hace indicaciones. Entonces, gracias Ale, yo sé si me llamáis, si me comentáis, qué hay al otro lado de otros compañeros que están a los mandos de todo, ¿verdad? Que en este caso creo que son Juanpe y mi compañero Dani. Y hay una llamada. ¿Qué tal? ¿Hola? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, hello, big old dear. ¿Perdón? ¿No sabe alemán o...? Eh, la verdad que con pelal cachofa me va bien al día a día. El alemán todavía no lo controlo. Poco a poco, Oscar ya sabe. Soy Oscar, Oscar. Oye, ¿fuiste a que te vieron la próstata? ¿Qué? No, la próstata no, no te preocupes que no... No voy a hacer ninguna revisión, pero vamos. No, fuera de broma. Es que me comentaste que había ido al médico, ¿no? No, eso fue una que me lo mandó en Vita por SMS, pero vamos, ¿no? Bueno, pero que no es broma, que estás bien, quiero decirte. Sí, bueno, bien, ¿no? Estoy con la pena de mi madre, bueno, que ha muerto hace un mes y... Ya me comentaste, es verdad. Bueno. Y bueno, y le estoy guardando el duelo y muchas noches no puedo dormir, pero bueno. Jolín, pues cuídate eso, Oscar, no dejes eso, cuídate, ¿eh? No, pero yo me cuido muy bien, es que todo el mundo me dice, no, tú comes muy mal, no sé qué, no sabes comer, y digo, bueno, pero, pero, señores, usted que sabe lo que como yo, que no lo cena más que yo, ¿no? Los seres humanos y esa costumbre de dar nuestra opinión sin que nos la pidan, ¿verdad? Es una cosa que a veces ocurre. Y bueno, cuéntame qué vas a cenar esta noche hablando de comer. Pues mira, había cenado unos caracoles, tiburones, ¿sabes lo que es? Caracoles, tiburones, pasta, pasta con tomate frito. Me he quedado loca, ¿caracoles, tiburón? No conocía esa especie. Que no lo conocen, pues se lo venden por el lado, ¿no? Caracoles, tiburón. Caracolilla de... con tomate frito, sí. Pero escúchame, caracoles... ¡Ah! Caracoles de pasta. De pasta, sí. Me ha dado miedo, digo, a ver, en este 2021 que acaba de arrancar y que solo falta que vengan zombies, si ya hay un caracol tiburón, o sea, yo echo cuerpo a tierra y hasta luego el programa, ¿sabes lo que te digo, Oscar? O sea, chorro de sudor de vapor gordo ahora mismo. Pero son de pasta, ¿no? Son de pasta. No, al menos que me... le doy el rizo. Pero escúchame, es que de verdad me ha interesado muchísimo este tema. El caracol tiburón es pasta de caracol tiburón. Pero ¿tiene forma de tiburón o de caracol? Oscar, es que me... No, no, tiene forma de caracola. Caracola. ¿Y el tiburón? El tiburón es la marca de la parta. Es que me ha dejado descolocar, es que yo voy a ir al supermercado porque, oye, no, que está abierto todavía cuando yo salga de aquí, iría a buscar los caracoles tiburón. Pues miraba, comen lo mismo que yo. No, 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 es que me ha llamado mucho la atención que yo no he visto eso, eso. Sí, pero bueno, yo sacé platos mejores, vamos que... Estoy convencida de ello, pero comprende tú que yo no había visto, yo he visto, pues, la sopa de letras, los fideos de toda la vida. Ay, pues, por ahí va el tema, la sopa de letras, los rizos, los... ¿Formas distintas de la pasta? ¿Ya está? Más o menos, sí. Pues me ha dejado maravillada eso, oye. ¿Y con qué te lo va a poner? ¿Con qué va a comer pasta? ¿Con qué salsa? Con salsa boloñesa, le echo yo, o tomate frito. Dí que sí, una cosa lierita para por la noche. La boloñesa es potente, ¿eh? Hija mía, si estamos todo el mundo en crisis, estamos. Bueno, pero come, ¿qué comes? ¿Está todo el mundo en crisis? ¿Te vas a una boloñesa a tu buena? No, tenemos un duro casi nadie, vamos, vamos, o sea que... Bueno, esta boloñesa no la hago yo, la compro ya preparada. Ah, ¿qué la compras preparada? Vale, vale, fantástico. Bueno, bueno, muy rico. Eh, que no llega a fin de mes, vamos, como muchas familias en Andalucía, o en Málaga, o en España. ¿Pero estás buscando trabajo o algo, Oscar? ¿Qué? Que si estás en búsqueda activa de empleo, ¿estás buscando trabajo? No, no, estoy buscando novia, pero bueno, es de broma. Eh, entonces son otras tareas las que buscas, amigo. No, no te lo tomo en serio, ¿eh? Que yo es que soy un bromista. Ya lo sé, hombre, yo te lo digo. Yo tengo también un curso de animados socioculturales y soy un bromista, pero bueno. Bueno, bueno, pero... No te lo tomo en serio. No, te lo comento porque como has dicho que estabas en paro, digo, pues igual estás buscando trabajo y lo podemos ir desde aquí, desde Mesa de Mandela, o aquí un llamamiento o algo. Soy pensionista. ¿Perdona? Que soy pensionista. Ah, vale, 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 vale. O sea, estás parado forzosamente, digamos, ¿no? Sí, he trabajado en la Marina Mercante, bueno. Sí, eso me lo has comentado alguna vez, ciertamente, pero desconocía que habías dejado de... vamos, que estás prejubilado, entiendo. No, prejubilado, no, jubilado totalmente, vamos. Jubilado, vale. Jubilado totalmente. Ya está. Entonces, claro, por eso buscas novia, para compartir tu tiempo, ¿no? Yo por decir algo, pero vamos, te lo he dicho en broma, vamos, que tampoco... Yo también le he dicho en broma. Yo no estoy ahí en plan de... en plan serio, no... pero bueno. Mira, ¿quieres que te diga una cosa, una anécdota, eh? Me da miedo después del caracol tiburón, pero adelante. Una anécdota, si no te va a molestar, porque a lo mejor te molestas y luego ya digo, el siguiente periodo de la masa ha vetado, pero bueno. No, vamos a ver. Mira, mi abuelo, que se llamaba Rafael Martín García, ¿no? Sí. Fue empresario de la Plaza de Toros de las Maraguetas. Tú, ¿tú conoces la Plaza de Toros de Málaga, no? Sí. De la Maraguetas. Claro. Bueno, pues se llamaba el señor Colomer, porque su padre se llamaba Julián Martín Colomer, ¿no? Ajá. Que fue alférez militar de ferrocarriles españoles, de Madrid a Zaragoza y Alicante. Sí. Entonces, le arrendó la Plaza de Toros a Martín Alemán y, o Martín Alemán, ¿no? Ajá. Y, bueno, y pagó mi abuelo, bueno, era, se dedicaba a las obras públicas, ¿no? En los años 50. Ajá. ¿No? Y fue empresario 2, 3 años, 4 años de la Plaza de la Maraguetas, ¿no? Sí. O sea, que conocía ya bien Málaga, ya bien están por aquí mis abuelos, ¿no? Sí, claro. Yo, bueno... Esto es un apunte histórico que tú, a modo de pasear por Málaga, en Bessi Mantel, me querías hacer. ¿No? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Apunte histórico? Bueno, apunte histórico está allí, eso está en el archivo municipal, lo que pasa es que no me lo quieren dar la documentación, pero bueno. Bueno, 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 bueno. Pues ya está, dicho ha quedado públicamente, Oscar, ¿vale? Y, hombre, pues le pagó Susanó mucho de la, vamos, de la Plaza de Toros, que tenía un agujero en los años 50 bastante grande, ¿no? Ah, pues mira, pues ya está. Que tú sabes que está la Plaza de Toros de la Maraguetas, además creó el Museo Colombí, mi abuelo, ¿no? Oye, mira, fíjate, qué importante. Sí, vamos a irte un día por la Plaza de Toros, a ver cuándo quedamos, íbamos a ver el Museo Colombí, que hizo mi abuelo. Pues mira... Te lo creo él, ¿sabes? Pues nada, eso... Que por cierto, tengo una gana de quedar contigo que no vea, pero bueno. O sea que... Eh, claro. Pues mira... No te quería, vamos. Tú sabes de estudiar yo, tú eres del palo, ¿no? Eres del palo, ¿no? Yo, ahora mismo, verás, entre el vapor de la alcachofa y el caracón tiburón, Oscar, y esto, me estoy quedando un poquito... Yo soy del palo, sí, sí. Pero me has pillado de prevenida, Oscar, mira, que, verás, es que ha habido un momento entre Messi y Mantel, pasear por Málaga, first date. Que me he perdido, ¿sabes lo que te digo yo? Yo tengo que ir por partes, pues si no me agobio, me lloro, me llanto. Si yo conozco a las mujeres, ¿no ves que he tenido un montón de novias, chiquilla? He tenido... Claro, y ya deduces cómo puedo ser yo, ¿verdad, Oscar? Es muy probable, sí. Me va a hablar a mí, a un hombre con experiencia, pero bueno, en fin. Ay, no me diga esas cosas, que estás perdiendo puntos, Oscar, que estás perdiendo puntos. Te tengo que dejar, que me voy a publicidad, que me van a vender una moto, escúchame. Que conozco a las mujeres, vamos, tengo un ojo clínico que no veas. Ponte en cuidado que yo también conozco a los hombres. Adiós, Oscar, un besito, te dejo que me toque a Publi. Hablamos el jueves que viene, de jueves en jueves, quedamos virtualmente. Hasta ahora, no os vayáis muy lejos, que vuelvo después de la Publi. Hasta luego. Ya estamos de vuelta en Mésima ante el PTV Málaga, sintonizando su receta favorita. No, porque hoy son alcachofas y no os gusta ninguno, ¿verdad que sí? No importa, no pasa nada. Hay que comer un poquito de todo y si no, al menos, intentarlo. Ese es mi afán hoy en Mésima ante el. Y aquí estoy en la olla, mi tía, que llevamos ya un rato. Se supone que en 10 minutillos, 15, deberían estar cocidas, atención, nuestras maravillosas alcachofas. Pero ya sabéis que la alcachofa es durilla, a mí no me gusta pelarla demasiado, para que no se me quede el corazón. ¡Hala! Chapuzón de la alcachofa. Aquí tengo, ¿vale? Aquí tengo la alcachofita y está ya blandita. ¡Ay, mira qué pintita tiene más buena! ¡Uf! Esto ya está maravilloso, ¿eh? Para comérselo. Ya mismo las voy a sacar, las voy a dejar porque me gusta, blandita, blandita, blandita. Y ahora, fijaos, con estos ingredientes que tengo aquí, que son, los tenemos todos en casa, en un momento, los voy a utilizar y a hacer una ensaladita de alcachofa. Fijaros, jamón, tengo aquí picadito, aceite de oliva virgen extra, sal, preferiblemente en escamas, y pimienta negra. Y con eso vamos a aderezar nuestras alcachofas y eso se va a quedar riquísimo. Y voy a aprovechar para saludar a un amigo o amiga, que sé que tengo ahí detrás de él, de la pantalla en su casa, que me ha llamado por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Buenas? Hola, buenas tardes. ¡Hola, Pilar! ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí muy bien, mirando la televisión, mirándote, viéndote, como siempre que está en el programa, claro. ¡Qué bien! Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí estamos. ¿Sí? Vamos luchando con la vida, que no es poco. Que no es poco, ya te digo. ¿Qué trabajito cuesta llevarla a la palanca? A veces, a veces hay días y hay noches y hay de todo, pero bueno, que cuando se está bien, se está bien y para qué vamos a enojar a Dios. ¡Ay, qué gran frase! Yo la utilizaba mucho hoy, porque se la oí a mi madre, la de no vamos a enojar a Dios. Yo la suelo decir bastante. Tienes razón, tienes razón. ¿Y qué vas a cenar esta noche o cómo te gustan a ti las alcachofas? Bueno, esta noche yo tengo, precisamente alcachofas tengo, fijaos. No me digas, ¿cómo las has hecho tú? Yo las pongo como si fuese una tortilla. Igual la dejo, lo que es en el cojo, yo cojo hoyito nada más. Tú la pelas mucho más que yo, ¿verdad? ¿Cómo? Más peladita que yo, más peladita. La dejo para eso, sí. Cuando no, la pongo rellena con carne picada y todo eso. Vamos, yo ya te digo que no, pero vamos, me pongo al lado de mi hijo cuando es alguna cosa que yo tengo que mirar, pero me gustan con jamón, están riquísimas en ensaladillas, en todo. La alcachofa es que además es la época ahora. ¿Verdad que sí? A mí es que me encanta. Bueno, es que creo que ayer fue el día de la alcachofa, te lo puedes creer. Yo leyendo todo el día cosas de cocina para el programa, pues me leo estos artículos sobre la alcachofa, sobre el millar de especies que hay de alcachofa, el tipo de verdura que es, lo interesante que es, que venga de la misma rama que la chicoria o la lechuga. Sí, pero siempre, siempre, la lechuga está más limitada y la alcachofa se pueden hacer muchísimas cosas. Ciertamente, además de ser muy sana, ¿verdad Pilar? Es muy sana, además lo bueno que es para el riñón, es diurética, la alcachofa es algo que es muy bueno para las personas con diabetes, que tengan problemas de insuficiencia renal, toda, la alcachofa es buenísima. Y algo que se cuece y se tira el caldo, cuando el caldo no es mucho, que se concentra mucho, el caldo dejarlo enfriar y beberlo es buenísimo para depurar todo lo que es el riñón y todo. Lo he comentado, lo he comentado al principio, es verdad que no está muy rico, ¿verdad? Yo lo he probado. No, 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 está malo, más bien amargo porque la alcachofa es amarga. Cierto, cierto, pero es sanísimo, ¿verdad? Es muy sano, sí, yo por como padezco de esas cosas, pues lo sé por propia experiencia, ¿vale? Te lo sabes tú perfectamente, ya ves que sí, ya ves que sí. Pues mira, me están quedando las alcachofitas blanditas, 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 blanditas. Pues, que es como están buenas. Que es como están buenas, por eso lo estoy dejando, fíjate. Mientras que no se desagada. No me importa que esté de más. Lo que pasa tiene es que como se pongan muy tiernas, se le van las, se le salen las hojas. Sí, 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 ya de hecho está pasando en algunas, pero la voy a dejar un poquito, la voy a apagar ya, y ya la tengo ahí apagadita, porque esto en teoría con 10, 15 minutos está lista. Está listo, ahora ya con el calor que le queda con los calientes del caldo ya se... Si es que mira, si es que tiene una pinta ya, mira, esta ya está blandita, blandita, mira qué pinta, Pilar. Es que me encanta, de verdad. Sí, que tiene muy buena pinta, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Tiene un colorcito y un... Un colorcito ya. ¿Y tú qué haces para que no se te llenen, se te ennegrezca las manos? Porque la alcachofa ennegrece mucho. Sí, siempre, yo después de haberla picado, porque eso sí que lo hago yo, como estoy sentada aquí, pues le voy haciendo cuando es la alcachofa. Hoy que ha hecho cachola de fideos y me gusta echarle alcachofa y haba y todo eso. Qué rico. Como lo hacía mi madre. Qué rico. Yo cuando la pico lo que hago es untarme limón en los dedos. Ah, amiga, muy buena antioxidante el limón. Claro, porque lo mismo que cuando la va a picar para freírla o para lo que sea, que yo la echo en agua con limón, pero después de haberle estrujado el medio limón, le dejo el limón que yo he estrujado, lo echo en el agua también. Y se queda estupendo. Y no se pone en oscura. Fíjate. Por lo mismo pasa con la piel, se pone oscura, pero le das con limón. Fíjate. Y secarte las manos, tienes que dejar que el limón se quede ahí y se come, lo que es el óxido ese que tiene la alcachofa. ¿Verdad que sí? Está muy... También he escuchado yo que con perejil, que también es muy antioxidante. Yo no lo he echado nunca el perejil, yo siempre con limón, bueno, de toda la vida lo he hecho con limón. Sí, es que normalmente es con limón, pasa que el limón le da saborcillo, ¿no? Yo no le noto, vaya, será. Es que a la hora del tiempo de la alcachofa yo lo que más utilizo, la cena, más que de ninguna forma así rehogada en la sartén, con rehogada o tortilla. Está riquísima, lo que haga con la alcachofa a mí es que me encanta. Fíjate, pues a mí me gusta, atención, yo ya soy rara, tal como está hervida, ni la paso por la sartén ni nada, sino que ya le voy echando el jamoncito, echando la sal, echando la pimienta y el aceite. Y ya está. Tipo más ensaladilla. Tipo más ensaladilla. Yo le pongo igual que las habas con jamón. Sí, hombre. Las pongo una vez cocidas, no, pero no muy cocidas, las pongo poco y una vez que las saco es rehogarlas con el jamón. Ah, hombre, el jamón suelta su grasilla y el saborcillo. Y es que está muy buena, ¿sabes? Y es que te digo, la alcachofa tiene como todas las cosas, si conociéramos todas las cosas, lo buenas que están, la de cosas que se pueden hacer. Ya ves, qué bueno. Nos limitamos a sotacabayurre y no nos sacan, veis. Pues no, porque estamos siempre con las prisas, que son malas. Porque sí, que cuando ya no tienes prisa te pasa como a mí, que ya no puedo correr. Yo ya no tengo prisa, pero no puedo correr, así que, ¿qué vamos a hacer? Tienes la parte positiva de que te paras más en las cosas. Bueno, sí. ¿No? Yo ya no puedo correr, pero puedo leer. Yo no puedo correr, pero puedo escribir. Así que voy haciendo lo que el cuerpo me va dictando hacer. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Qué vamos a hacer? Pues gracias por compartirlo con nosotros. A ti y por estar ahí cada jueves. Muchas gracias, Pilar. Es un placer siempre hablar contigo, ya lo sabes. Muchas gracias a ti por estar ahí y que Dios te bendiga. A ti también, Pilar. Un besito. Un besito, cielo. Qué maravilla de amigos tenemos en PTV y en Mesa y Mantel en concreto. Yo ahora, si te parece, Pablo, que es el compi que tengo ahora detrás de la cámara, es que se tienen que turnar, que no es nada fácil estar ahí aguantando, aguantando el pulso mientras yo estoy aquí sin parar de moverme, voy a aderezar estas alcachofitas, ¿vale? Así que como antes he comentado, tengo aquí, voy a poner esto más cerquita, tengo aquí los ingredientes y lo único que voy a hacer es, en lugar de rehogarlas, como ya las he cocido bastante, fijaos, están súper blanditas, lo que voy a hacer directamente es ponerle jamoncito dentro. ¡Ay, jamoncito, qué rica! Directamente, sin rehogarlas ni nada. Jamoncito, mira qué pinta, aquí. Me encanta. Esto ya es jamón al gusto, todo el jamón que queráis, ya ves, esto está buenísimo. Jamoncito, su poquito de pimienta, aquí. Esta aquí tenemos la pimienta, un poquito de pimienta, aquí. Ya lo que os guste es la pimienta, ¿vale? Su poquito de sal, que yo he cogido de esta sal así en escamita. ¡Ay, qué rica, por Dios! ¡Qué pintita! Y su poquito de aceite de oliva virgen extra, mirad. ¡Hala! Regando ahí bien nuestra alcachofita. Que tiene un pintón esto, madre mía. ¡Oh, qué bueno, madre mía, qué bueno! ¡Ay! ¿Cómo han quedado esas alcachofas? No me diréis a mí. ¿Que sin gustaros las alcachofas os está entrando ganas de probar esas? Anda que no. A ver, ¿a ti te están entrando ganas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, princesa. Hombre, ¿cómo estás, Pepa? Mira, aquí estamos, hija, que estoy viendo la alcachofa y digo, qué ganas tengo de comer. A que tiene buena pinta. ¡Ay, ay, ay, qué bueno! Ahora me lo comería yo, de verdad. ¿A que sí? Y esto es muy bueno para dormir esta noche, porque esto no es pesado. Esto te lo come tú y aquí que me va a dar ya con talla, yo la dije, tío y todo. ¡Vaya! Esto es lo más ligero que te puede comer y más bueno. Está tú adelantadita ya en la cocina, ¿eh? No veas cómo va tú ya... No parezco la misma. Chiquilla, qué maravilla. Soy otra, Pepa. Te van a dar una estrella bien feliz. ¿Te acuerdas, Pepa, de que soy la misma que hice los churros y rompí el cacharro? Ay, los churros, van a poner a pegar los churros, que trabaja y toda esta costo ya. ¿Tú te acuerdas? No suello tinta, pasa acá que el churro, Pepa. Yo estaba aquí nerviosa de verte. Ay, qué lástima. Y digo, la criatura es más rato, ¿qué está pasando? Escucha, Pepa, ¿y la tortilla aquella? ¿Tú te acuerdas? Sí, a los mejores le pasa eso, princesa. ¿Verdad que sí, evolucionó como los pokémons, Pepa? Claro, se gusta también porque tú ya tienes todos los jueves, todos los jueves, quieras que no, lo vas aprendiendo mucho, se aprende mucho en la cocina. Sí, ¿verdad? Esto me estás sirviendo a mí de cursillo, fíjate. Ya ves, eso está muy bien. A mí me gusta mucho la cocina, ¿sabes? Yo veo mucho, te veo a ti y veo en el canal azul lo de todos los, a las ocho. Tú haces todo. Y aprende mucho a cortar, a picar, a manejar cuchillos. Esto no es la base de guisa, sino también a manejar cuchillos, manejar las verduras, todo. ¿Tú sabes más que el de la competencia y yo? ¿O no? ¿El qué es que no te escucha bien? De cocinar, que tú sabes más que toda la competencia y que yo. Porque ¿cuántos años llevas tú cocinando? Yo llevo, pues mira, por cincuenta años. No se escucha bien, princesa. ¿Qué? Que no te escucho bien, se me va la voz. ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora sí, ahora yo te escucho bien. ¿Qué digo que escuchas bien? Yo llevo ya cincuenta años guisando. ¿A ti no te pilla nadie ya? Pero a lo primero, me decía yo, a mi madre la llamaba, mamá, ¿qué se le echa la lenteja? Mamá, mira cómo se hace cualquier cosa, porque iba pegadita, porque estaba toda la vida yo trabajando. Claro. Entraba a la fábrica a las ocho de la mañana y salía a las ocho de la noche. Claro. En corte, fíjate, estaba yo trabajando. Claro, cuando yo me casaba, se iba pegadita de la comida, la verdad. Y yo decía a mi madre, la pobrecía, hasta descansa, decía, bueno, échale esto, échale aquello. En un blog iba apuntando todas las cosas y así me... Y yo, ya, y ya, y por hoy, pues mira, mi marido está muy contento. Mi marido no se ha muerto ni nada, ahí está vivo. O sea, que qué. No se ha muerto ni nada. No, usted. No lo han venenado nunca. Que va, ni nada. Ahora estoy a ver si le he hecho algunos porbillos a los potajes, a ver si lo... A ver si es una mitad de caído con los porbillos que le he hecho al potaje, pero vaya, hasta ahora. Que sean pica pica, Pepa. Sí, ya, bueno, no, pobrecillo, es muy bueno. Es muy bueno, Aélito. Y que te cocine el algo a ti. No te ha cocinado nunca nada. Mira, yo le vi un día, Pedro, porque yo estaba sentada y estaba malilla. Y yo digo, Pedro, ¿por qué no me desfríe un huevecito que me va a mojar? ¿Vale? Y ahora pon la sartén, Pedro, echa el aceite. Parte el huevo y lo abre. Y como usted se cree que hizo el huevo, la yema debajo y la clave arriba. Y me dice, toma. Digo, ¿a dónde está? ¿A dónde está pa' mojar? Mala puña, déjate, pegue, ¿por qué ha hecho el huevo? ¡Ah, ja, ja, ja! Y dice, ¿qué hago? Angelito, claro. Es que todo lo has acaparado tú, lo has hecho tú. ¿Tú sabes lo que hacemos bueno? ¿Tú sabes lo que hacemos bien? ¿El qué? Pone la fridora y las papas que viene de paquete, las echa en la sartén y ya, esa sí la hace muy bien. Las papas de paquete, las pone doraditas y esa la hace. Un pro, que es tu marido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu marido? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro te llama! ¡Pedro! ¡Ponte al teléfono, Pedro! ¡Pedro, ven con el teléfono, ven! Vente ya, que te patrocina McCain, la madre que te parió. Dice que no, que le da vergüenza. ¡Pedro! Princesa, dice que no le da vergüenza. Es muy corto. ¿Qué? ¿Estás haciendo una máquina? La leche que te dieron a ti, Pedro. ¡Ah, un huevo al derecho, hombre! Y si no, que lo ponga cocido. ¡Claro! Digo, la Pepa cocinándote toda la vida. Ahí no sabes poner un huevo al derecho. ¡Cállate, cállate! Pero hace otras cosas bien. Princesa, que hace otras cosas bien. Nos quiere montar en detalles. Nos quiere montar... ¡Ya lo voy! Vamos a verlo y ya lo voy, pero bueno. Y te aportes y todo y barres y eso sí hace bien. Otra cosita hace... Pues ya está. Venga, guapa. Le damos un gallifante para el niño. Ya está. Bueno, pero es que tengo un hijo que esté igual que el padre. Pero ahí te lo... Pero Pepa, tú no... Estoy mejor que quiero. Pero escúchame, tú porque seguramente lo has hecho siempre todo tú y ellos ni han aprendido. Sí, señor. Ahí te doy la razón. Yo nunca he querido que entrara en la cocina, las cosas con su... Yo he tenido mucha culpa. Pero resulta de que yo he dicho, no, ustedes salieron, si ustedes van afuera, y yo también he tenido culpa. Y ahora, mira, hoy fin de todo y por hoy, a mí le gustaría saber por qué tontería, quiera que no, por un putajito. Pero, cariño, no es culpa, no digas culpa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Te han enseñado que eras tú la que tenía que estar en la cocina y ya está, mujer. También hacen otras cosas bien los dos. ¿Qué vamos a hacer? Están los dos aquí en la casa. Y nunca es tarde para aprender, ¿eh? ¿El qué, hija? Que nunca es tarde para aprender. Ah, no, es verdad, nunca es tarde para aprender. Así que tiempo tienen todavía. Mire, eso sí te digo una cosa, princesa. Dime. Tengo un nieto que tiene ya 18 años. Sí. Tú no te puedes hacer idea cómo te guisa. Te hace unas comidas el niño que es una maravilla guisando. Vaya, el chiquillo es más gracioso, pero desde el chiquititillo que venía aquí a mi casa y decía, abuela, yo te ayudo a la cocina y se ponía en el delantero y se subía a lo alto el banquillo. Yo ya le tenía un banquillo y se ponía a pelar las gambas. Yo la escuché y yo nunca se lo he dejado. Bueno, pues, pelar las gambas, venga. Y mira, cómo guisa este niño ahora, ya es una cosa, vaya, de verdad. Pues me alegro, va evolucionando como yo, también. Me alegro mucho de verte en la tele y que siga haciendo tantas cositas. Muchas gracias, Pepa, por llamarme y por compartir todo ese cariño con nosotros, ¿vale? Adiós, reina. Adiós, guapa. Adiós, hija. Y yo creo ya, compis, que nuestro tiempo se va acabando y yo tengo que comer alcachofas. Y quiero probar las alcachofas. Pero, tiene que ser un final, hecatombe. Si pincho la alcachofa entera. Está blandita. Oye, pues está buena, ¿eh? Ojo. Muy buena. No se debe hablar con la boca llena. Pero yo, ya me voy a cenar. Me comprendéis, ¿verdad? Pues nada, os dejo un ratillo para que cenéis vosotros, pero sin que os vayáis muy lejos ni desenchuféis la tele, que ahora vienen los compañeros con los informativos, después tenemos y seguimos nuestra programación especial de Semana Santa, por la cuaresma, ya sabéis. Y yo me quedo comiendo alcachofa y esperándoos el próximo jueves. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!